Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Vargas, yo soy gerente general de Trabajando.com, una empresa bastante conocida y que ya llevamos 16 años en este mundo del capital humano. Nuestro principal interés tiene que ver con el desarrollo del capital humano en Chile. Nosotros, en términos particulares, apoyamos todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la movilidad de las personas y cómo ir generando valor en el mercado laboral. Estamos muy contentos de participar en conjunto con Barros de Razuris y Diario Financiero en esta iniciativa del Club Laboral, cuyo objetivo finalmente es generarle contenidos, contenidos, tendencias a las áreas de recursos humanos. Y de esa manera poder generar estas instancias de conversación, de intercambio, que tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de tendencia podamos aportar y dar ciertas líneas en cómo ir generando agendas, ciertas líneas en cómo ir transmitiendo y compartiendo buenas prácticas. Así que nuestra misión es invitarlo. Estamos muy contentos de participar junto a estas dos prestigiosas empresas y por lo tanto que vengan, que compartan con nosotros, que nos propongan también ideas de cómo ir desarrollando este tema y en definitiva cumplir con este gran objetivo que es generarle contenidos a las áreas de recursos humanos.